Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pedro Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su gran misericordia, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, pura, peremne, reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios, por medio de la fe, protege para la salvación, dispuesta a ser revelada en el momento final. Alégrense por ello, aunque de momento tengan que sufrir un poco, en pruebas diversas, así, la autenticidad de su fe, más valiosa que el oro, el cual es perecedero a pesar de haber sido purificado en el fuego, llegará a ser alabanza y gloria y honor cuando se manifieste Jesucristo. Ustedes no han visto a Jesucristo y lo aman sin verlo, creen en él y se alegran con un gozo indescriptible y radiante. Así recibirán la salvación que es la meta de su fe. El Señor recuerda siempre su alianza. Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos, en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. El Señor recuerda siempre su alianza. Él da alimento a sus fieles, recordando siempre su alianza. Mostró a su pueblo la fuerza de su obrar, dándoles la heredad de los gentiles. El Señor recuerda siempre su alianza. Envió la redención a su pueblo, ratificó para siempre su alianza. La alabanza del Señor dura por siempre. El Señor recuerda siempre su alianza. Evangelio según San Marcos Al salir para ponerse en camino, vino uno corriendo, y arrodillado ante él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino sólo Dios. Ya conoces los mandamientos. No matarás, no adulterarás, no robarás, no levantarás falso testimonio, no defraudarás. Honra a tu padre y a tu madre. Él replicó, Maestro, todo eso lo he observado desde mi juventud. Jesús, fijando en él su mirada, le amó y le dijo, Una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Afligido por estas palabras, se marchó triste, pues poseía muchos bienes. Mirando a su alrededor, dijo entonces Jesús a sus discípulos, Que difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos quedaron asombrados por estas palabras. Pero Jesús de nuevo les dijo, Hijos, que difícil es entrar en el reino de Dios. Más fácil es que pase un camello por el ojo de una aguja, que el que un rico entre en el reino de Dios. Ellos aún se asombraban más y se decían, Entonces, ¿quién podrá salvarse? Mirándolos, Jesús dijo, Para los hombres es imposible, pero no para Dios, pues para Dios todo es posible.